hola que sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal chicos vengo a traer la información de cómo generar muchos ingresos con esta aplicación que no sea sólo viendo vídeos y te lo recomiendo muchísimo pero antes que la primera opción para generar ingresos es ingresando a mi código de invitado en serio 625 443 602 ingresarlo y vas a tener muchas recompensas como lo hago yo mira yo acabo de retirar un millón de pesos en plata colombiana está pendiente por acá miren acá un car así que que tienes que hacer sólo ingresa mi código y vas a tener recompensas también ponte a compartir el código tuyo en muchas redes sociales y como comparte el mío para que tú vayas obteniendo varios ingresos ahora muchos no pueden invitar a un amigo ya pues la opción sólo es una vez ya después de ingresar un código ya no vas a poder ingresar otro código y así sucesivamente así que te recomiendo que ingreses el mío y hay unos que no le gira la moneda de kawaii esos son errores a veces de la aplicación que se van solucionando día a día te recomiendo que vayas y elimines el cachet de la ad y la desinstales la vuelves y la instales y metas tu información correctamente porque si hay un dato incorrecto también tienes que ser mayor de edad no tienes que haber hecho cuentas masivamente con en tu mismo teléfono porque cada teléfono tiene una idea y te pones a crear varias y varias cuentas en el mismo dispositivo pues te van a banear si no vas a poder obtener nada de nada en serio así que te recomiendo que no hagas trampa porque esta aplicación es muy sensible con ese tipo de cosas así que estos son como mis datos muy importantes también sube vídeos sube información y recomienda tu código de kawaii esto fue ya llegué de de méxico y yo subo vídeos todos los días así que te lo recomiendo que hagas este tipo de cosas que subas vídeos con tu código de invitado para que puedas obtener varias recompensas así que son mis datos y te lo recomiendo gracias sube mucha información para que tengas muchas recompensas y que nos estaremos viendo mañana más tarde con nueva información hasta la próxima bye bye